Los nadadores paraolímpicos santandereanos Carlos Sierra y Nelson Crispin consiguieron las medallas de plata y bronce en la serie mundial de paranatación que se desarrolla en la ciudad del Inano, Italia. Como resultado, el deportista Carlos Sierra obtuvo el segundo lugar en la categoría 200 metros individual, con un tiempo de 2 horas 32 minutos y 56 segundos, sumando un puntaje de 996. Mientras que Nelson Crispin obtuvo el tercer lugar en los 200 metros combinados, con un tiempo de 2 horas 42 minutos y 35 segundos, sumando un puntaje de 985. Los santandereanos que están participando en este certamen son Miguel Ángel Rincón, Moisés Fuentes, Carlos Sierra y Nelson Crispin, junto con sus entrenadores santandereanos Luis Carlos Calderón y William David Jiménez.